Es una organización con mucho respeto. Por un peso tampoco se muere uno, por eso ahí hay plata también. Así de frío, despiadado y poderoso se sentía alias Otoniel, como quedó reflejado en esta comunicación en poder de la Fiscalía. Es una organización, esto no es una cosa de narcos, de bandidos, de cosas, es una organización con mucho respeto. Hay que mirar a ver entonces. Según la investigación, fue la última comunicación que se tuvo de Otoniel por parte de la Fiscalía en medio de la investigación que le seguía los pasos. Si de narco tenía un rastro, Otoniel era la forma como se jactaba de su ejército criminal. Con el tiempo, la Fiscalía fue documentando con radiogramas el paso del tiempo de Otoniel, donde se ven las características morfológicas de la cédula. Hay elementos relevantes como las cejas, el bigote, el color de los ojos, entre otros. En la comunicación quedó en claro que la organización criminal de Otoniel lo que tenía era liquidez financiera, es decir, plata y mucha plata producto del narcotráfico. Por un peso tampoco se muere uno, un peso, ahí hay plata también, para seguir pagando esas platas, allá hay plata del fondo general. Estas pruebas hacen parte del expediente de la Fiscalía contra Otoniel, liderado por la Fiscal Natalia Rendón, que quedan en el radar de todas las autoridades que tenían un solo objetivo desde hace varios años, capturar a Otoniel. ¡Gracias! ¡Gracias!